Buenas noches, ¿qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Aprendiz. Aprendiz. Arrancamos en la orilla del mar, nos despediremos después en un faro y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar, ¿cuál es la tuya? Yo creo que es volver como a empezar, ¿no? Yo creo que es volver como a empezar, como a un sitio en el que siempre te sientes arropado. De hecho yo me escapo mucho al mar cuando intento reconectar conmigo mismo, como justo cuando acabo de trabajar y tengo un periodo para mí, me gusta irme al mar solo, igual, y disfrutar un poco también ese sentido de libertad que tiene. ¿Qué te dice Fuerteventura? Fuerteventura me gusta mucho, tengo muchos buenos recuerdos allí, la verdad. Primero empezando de más pequeño yo creo que es donde aprendí a hacer surf y luego nada, creo que allí soy otra persona en cuanto a que me siento muy libre, me siento muy bien, me tomo todo el tiempo que necesito para mí. Se come increíble, hace un tiempo que me gusta mucho y pues ya te digo, para mí también significa libertad. ¿Que ibas de niño, de adolescente cuando vas por primera vez a Fuerteventura, te acuerdas? La primera vez que fui a Fuerteventura, a Canarias fui antes, pero la primera vez que fui a Fuerteventura fue con 15 años yo creo, con mi madre. A la playa del Águila. A la playa del Águila, exactamente, allí aprendí a hacer surf, en el cotillo, sí, sí. Vale, vámonos a Salamanca, a tu tierra. ¿Quién te llevaba a tomar churros con chocolate al Toscano? Pues mi abuela, mi abuela la mejor del mundo. Al Toscano a tomar churros con chocolate, al Novelte a comer helados, a la Plaza Mayor a jugar al barquillero, también iba con mi padre, y de pasión en general, también a la Lamedilla, a tomar leche helada, que es una cosa que se come mucho en Salamanca. ¿Es la abuela hasta que te decía que eras un alma vieja? Sí, desde luego. ¿Y por qué te decía eso? Porque sí que es verdad que siempre he dicho que soy como una persona un poco más vivida de lo que me tocaba. Creo que a raíz de cosas personales que pasaron, pues me decía, es que a ti desde muy pequeñito se te borró la sonrisa. Me decía siempre. Y como que siempre me ha visto muy resabido, en realidad. Pasando igual a veces la línea de repipi, que puede ser, pero como que siempre me ha puesto un poco por encima de lo que yo creo que era y creo que así me siento a veces, gracias a ella. ¿Como a la vieja? Sí, desde luego. Vale, ahora, recuerdo horrible, ¿qué te dice un conejo? O sea, de noche durmiendo, abrías los ojos y veías un conejo en la puerta de la habitación, un disfraz de conejo. Es una pesadilla muy recurrente. He de decir que yo con el sueño tengo muchos problemas, pero bueno, empecemos por el conejo, que es desde la guardería. Había un señor disfrazado de conejo rosa. A los chicos les gustaba mucho, a las chicas también, pero a mí no me acaba de gustar. Entonces creo que desde pequeño tenía como esa imagen de un conejo asomándose a la puerta, le veía y se iba otra vez. Entonces eso me provocaba totalmente terror. Con el sueño tampoco soy una persona que sufre con mucha suerte, porque tengo muchas parálisis del sueño, muchas pesadillas. Entonces no me llevo yo muy bien con la cama. ¿Y dejaste de ver al conejo rosa? Ahora, por ejemplo, ya no ves al conejo rosa. Exacto, dejé de verlo. Gracias a lo que sea, pero lo dejé de ver cierto tiempo. Vale. ¿Tuviste siempre claro que ibas a estudiar arquitectura? De pequeño quería estudiar veterinaria. Yo creo que adoro a los animales y me encantan y se merecen todo mi amor. Y luego sí que es verdad que tiré por arquitectura, porque me fui conociendo un poco más a mí mismo, haciendo un poco más caso a mis gustos. Me gustaba también un poco toda esa sobriedad, toda esa elegancia en las líneas que veía, en arquitectos que me gustan, como Mils van der Rohe, por ejemplo. Y me fui a Valladolid a hacer arquitectura. Así que es verdad que siendo de Salamanca y teniendo muy buena universidad, arquitectura no estaba allí, entonces me tuve que ir a Valladolid. ¿Cómo recuerdas esa llegada? No digo tu estancia en Valladolid, sino la llegada, ¿no? Estás en una residencia de estudiantes allí en Valladolid. ¿Cómo recuerdas esa toma de contacto? Es raro, la verdad, porque yo todavía no había cumplido los 18, creo, y de repente verte en otra ciudad, como primera vez que sales, eres un poco semi-independiente, ¿no? De repente te ves solo en otra ciudad que no es la tuya, fuera de casa, totalmente desarropado, porque tus padres no están, tus amigos tampoco, no coincidió que ningún amigo mío se fuese a estudiar allí. Me sentía raro, la verdad, muy, muy raro. También eso por la parte mala, por así decirlo, entre comillas, pero luego hay una parte buena que es, bueno, vale, ahora estoy conmigo, a ver qué soy capaz de hacer aquí, y creo que eso fue lo que más me motivó a estar allí y a pasar ese año allí. Es que además eso, eso que cuentas, estar solo, llegar a un lugar donde te sientes desarropado, tiene muchísimo que ver con tu trayectoria profesional, porque no sé cómo es la tarde esa en la que llegas, te metes en tu habitación y te pones a hacerte fotos de ti. O sea que resultado de todo eso es un principio profesional. El principio de todo está en esa habitación, quizá. Sí, fue un principio profesional, Valladolid en sí mismo, también porque necesitaba buscarme las vueltas, las castañas del fuego, y sacármelas. Empecé, el material de arquitectura es caro, en realidad, y entonces empecé a currar de DJ. También es una cosa de la que creía que podía sacar cosas económicas, y efectivamente así fue. Y luego aparte, sin buscarlo, sin buscar como que todo fuese hacia arriba en redes sociales, me encerré en mi cuarto también porque no tenía muchos amigos y los que tenía en la residencia. Perdón, de DJ, ¿dónde tocabas? ¿Dónde pinchabas? ¿En Valladolid? ¿En qué garitos? Había tres sitios. Empecé en Silk, luego en uno que se llamaba Tintín, y otro que se llamaba Kerala, que era como una discoteca ya muy muy grande. Y me iban viendo en uno y me iban queriendo en otro y tal. Y nada, y luego otro principio profesional, en realidad, sin quererlo mucho, sin buscarlo mucho, fue este de hacerme fotos en casa. O sea, en la residencia. Sí, porque había luz natural, me hacía un retrato y lo subía a redes. Entonces, al día podía subir dos o tres fotos y ya está. No tenía otra cosa que hacer, que hacer fotos y entregas. Claro, yo pregunto, ¿en qué momento se te ocurre eso? ¿Estás solo? Estoy llorando en mi habitación, o sea, estás como apartado. Entiendo triste y de repente dices, pues me voy a hacer una foto. Sí, es que no había un más allá. Simplemente veía también, o sea, a ver, sí que obviamente la idea surge de ver a gente haciéndose fotos en redes sociales, decir, bueno, vale, yo también voy a ir haciéndome fotos. En realidad, soy un chaval que estaba aquí estudiando, me hago fotos y las subo. Vale, ¿qué pasa? Que me empiezan a gustar esas fotos. Es algo natural, es algo que te están dando contenido continuamente. Entonces entiendo que también hay una cosa que es mi careto, que no lo entiendo muy bien, que es como ver la cara de alguien todo el rato. A quien le guste, le gustó. Y eso empieza a funcionar y de repente empiezas a sacar un beneficio económico, un poco. Exacto, más que de DJ. Más que de DJ. La cosa turna en que yo tengo que dejar arquitectura y Valladolid por motivos económicos. Entonces justo estoy empezando a subir en redes, me veo más motivado en este sentido porque tampoco me gustó como me enseñaron arquitectura allí. No me sentía arropado tampoco con la gente de allí, quitando a mis amigos de la residencia. Y me fui a Madrid. Conocí haciendo un bolo de DJ en Madrid a un chico que se llama Guillermo Campra, que es uno de mis mejores amigos. Me acogió en su casa. Te acogió en su casa. Y entonces, desde entonces, me quedé en Madrid. Me fui a probar, fui yendo y viniendo, yendo y viniendo, y al final me quedé en Madrid. No sé muy bien qué música ponerte porque siendo DJ, claro, es muy arriesgado. Pero te voy a poner una música que igual tiene que ver con Madrid. Ok. Con Madrid, ¿vale? Muy bien. No sé. Oh, honey, honey. You are my candy girl. And you got me wanting you. ¿A Álvaro Mel le dice algo esta música? Me recuerda como a época pasada, pero no sé qué decirte. No me recuerda algo en concreto, pero me provoca buenas sensaciones. Hay un garito en Madrid que se llama Buggy. Buggy Yes, claro. ¿Y en este garito qué hacías? Era el primer sitio en el que me sentía arropado en Madrid en la noche, por así decirlo, tarde-noche. Esto estaba en Barquillo con Piamonte, Buggy, ahora se llama Clamores y está por Bilbao. Y era una sala en la que era familia, era una sala muy pequeñita. ¿Es de jazz la sala o de qué es la sala? Era de jazz y luego hacían jam sessions y tal. Y luego había un par de DJs que mezclaban música, sobre todo R&B y un poco hip-hop. También peticiones personales de los amigos. Y son DJs con los que a día de hoy sigo teniendo relación. La gente de esa sala sigo teniendo mucha relación con ellos, Isaac y Borja que son los que lo llevan. Y es gente maravillosa. Y es un poco la idea que tengo de Madrid, lo que me baso en Madrid, de construir familia en sitios pequeños. Y creo que eso me lo enseñaron allí. ¿En este local? Sí. ¿En este garito? Sí. Me sentía muy arropado, sentía como ir a casa. No es que sea yo una persona de salir de fiesta por las noches a muerte, pero es que ir allí, la verdad, que era pasar un buen rato, estar con gente que sabes que está en tu zona segura. Y volverte a casa, pues a eso, de las 1 a 2 de la mañana y está bien. Y sentir que estás bien. No sé si has llevado anillos durante bastante tiempo y los llevabas por un camarero de esta sala. Exactamente. O sea, aparte de enseñarme valores morales, me han enseñado valores estéticos también. Este camarero es un chico que llevaba siempre anillos y yo me quedaba flipando porque llevaba como unas camisas muy abiertas, unos estilismos muy buenos. Y aparte los anillos, que era como el toque que le daba y decía, yo quiero llevar anillos como este tío, a ver si me quedan igual de bien. Me fui comprando anillos. Hoy me los he quitado porque no quiero hacer ruido y radio y tal. Pero sí, he llevado anillos siempre colocados en la misma posición, siempre los mismos dedos. Para dormir los dejaba colocaditos en su posición. Un poco supersticioso también. Y se lo has dicho a este camarero que lo de los anillos es por él. Es que no le he vuelto a ver. No le he vuelto a ver porque no se fue a trabajar a otro sitio. He coincidido con más gente de allí que trabajaba de camarera, que ahora trabaja como asistente de foto o cosas así, y con los propios de la sala de bogey que ahora están trabajando en clamores. Pero a ese camarero no le volví a ver y se le tengo que agradecer todavía. Bueno, igual se está enterando ahora. No lo sé, ojalá se entere ahora. Bueno, Álvaro Mel, ¿por qué te has puesto aprendiz? Pues bastante evidente, pero porque me gusta aprender de todo. Creo que aprendo rápido, nunca quiero hacer como que lo sé todo. Siempre estoy dispuesto a saber un poco más. A ver, en este camino que arranca la orilla, hemos pasado por Salamanca, por todo ese recorrido que nos has hecho, por tu abuela, por ese conejo de color rosa. De ahí nos hemos ido a Valladolid, nos hemos ido a esa habitación en la residencia de estudiantes donde empiezas a hacerte fotos y te empiezas a convertir en influencer, que ahora eso es una palabra que se utiliza tanto que empieza a estar vacía. Pero en ese momento, de repente poder vivir o empezar a sacar un poco de dinero de hacerte fotos y de colgarlas en la red, era un camino que estabas iniciando que era arriesgado, ¿no? Pero qué bueno, que fue sólido. Y eso te trajo aquí a Madrid. Te acoge Guillermo. Te vas a este garito donde encuentras familia. ¿Y en qué momento Guillermo te dice por qué no te presentas a un casting? Porque no tenía nada que perder, claro. Bueno, eso es una vez más utilizar las pocas herramientas que tengo a muerte. O sea, igual que estaba en Valladolid solo y de repente hacer fotos y de repente se me lleva a un sitio. Aprender a pinchar, de repente conseguirme sacar las castañas del fuego económicamente. Llego a Madrid y me dice, oye, ¿por qué no haces un casting con Yolanda y Eva? Yolanda Serrano y Leirano, sí. Y yo, si soy tímido ahora, hace 8 o 9 años, que creo que era, imagínate, pues muchísimo más. Pero dije, vale, no tengo nada que perder. Y ahí dejé la timidez de lado completamente. No sé si disocié de alguna manera el casting e hice un par de castings con ellas. Es verdad que no me cogieron para ninguno de los dos proyectos. Pero luego con esos castings fue a otro proyecto en el cual me cogieron y era la otra mirada, que es el primer proyecto que hice aquí en Madrid. Cuando llamabas a casa y hablabas con tu madre desde Madrid, ¿qué le contabas? ¿Me van bien las cosas? ¿Iré poco a poco? Porque ella estaría preocupada, ¿no? ¿Qué hace mi hijo en Madrid solo? ¿Qué dice que quiere ser actor o yo qué sé? O sea, ¿qué le contabas a tu madre? Yo creo que le tengo que agradecer infinitamente, tanto a mi madre como a mi padre. Con mi madre sí que he hablado más igual, pero que te llame un hijo todo el rato, que también está perdido, está dando pedradas por un sitio, por otro, va de rebote a X sitio y tal. Entiendo que te llame tu hijo súper ilusionado, pero claro, como madre, ¿qué le dices? Ahora lo veo un poco más con más perspectiva, pero en ese momento es... Y te la estás comiendo bien, pero... Es raro, exacto. Pero hay una frase que me decía siempre mi madre, que me ha gustado y la llevo como leitmotiv, que es no hagas nada de lo que tu madre no estaría orgullosa. Y eso me ha gustado siempre y lo he tenido en la cabeza constantemente. Y bueno, yo la llamaba y le contaba todo, absolutamente todo. Oye, estoy contento por esto, me pasa esto. Hay cosas que no entiende, porque le suenan a chino. Es normal, mi padre igual, tampoco. O he hecho esto. Y me decía, vale, pero ¿y esto? ¿Sabes? Como que igual la importancia que tenía para mí en ese momento, o no se la daban, o no sabía transmitirla, o no sé. También he sido como un poco hermético muchas veces y no he transmitido todo a lo mejor. Pero cuando le dije que iba a salir en una serie de televisión, imagínate, si yo no iba por aquí. ¿Qué estás haciendo? Si tú ibas a hacer edificios y casas. ¿Por qué vas a salir en la tele? Pero muy contenta y igual apoyándome. Y oye, hablando de chino, es verdad que Eva y Yolanda te preguntaron, ¿cuántos idiomas hablas? ¿Y tú? ¿Catalán, francés, inglés? Y ya se dijeron, ¿y chino? Dijiste, no, chino igual no. Es verdad. Salí del casting que me encantó y fue uno de los pocos castings que salí diciendo, oye, chicas, de verdad que me encanta este personaje. Esto ya fue más adelante, aparte de estos dos castings que hice, un casting posterior. El de Para la Fortuna, la serie de Menabar. ¿Tú sabías que hacías un casting para una serie de Alejandro Menabar? Para nada. Por supuesto, habías visto pelis de Alejandro Menabar. Entiendo que sería, si te gusta el cine, como uno de los directores fetiche, ¿no? Sí, me quedé tieso cuando me enteré. Vale, entonces, ¿vas ahí a hacer un casting? Hice el casting, salí tremendamente contento porque me encantaba el personaje. Y, de hecho, llegué al casting y dije, oye, traigo esta propuesta y esto, y me dice, tú sé cómo tú eres, porque ellas trabajan mucho desde ahí. Y dije, vale, entonces hice la prueba. Salí de la prueba y cuando salí les dije, oye, me ha encantado este casting, de verdad me gusta mucho este personaje. ¿Qué te preguntaron? O sea, sé tú quién eres en un casting y qué haces. ¿Te pones con un par de...? Sé tú mismo. Dame, te vas a haber dicho, dame una mesa de DJ. Dame una mesa y te pongo unas canciones, ¿no? Exacto. Pero no, creo que ellas... Te pongo un poco de música y te adviento el espacio. Hay muchas maneras de trabajar, yo creo que como eres director de casting, yo no tengo ni idea por qué no lo soy, soy actor, pero ellas trabajan un poco desde ahí. Creo que barajan los personajes en función de la persona. Y me dijeron, pues sé cómo tú eres, Álvaro, es que lo vas a hacer bien siendo como tú eres, no fuerces nada. Y digo, vale, genial, lo haré así. Y ya te digo que salí encantado y le dije, chicas, me ha encantado este personaje, me ha encantado este casting. Y me dijeron, por cierto, ¿hablas idiomas? Y digo, sí, desde luego. Pero era verdad. Sí, sí, era verdad que hablaba inglés y era verdad que parloteo francés. Catalán, ¿puedo hablar un poco? ¿Lo entiendes, chapurreas? Sí. Y me dijeron, ¿y chino? Y dije, no, pero si hace falta aprendo. Luego fue coreano. Y lo aprendí. Pero claro, yo quería hacerlo, en realidad. Y me sentía bien y quería... Y los idiomas me gustan mucho, en realidad. Entonces llegas a casa y estás, no sé, jugando a la Play, y suena el teléfono, ¿y qué? Estaba con mis amigos hablando por la Play, porque entonces era el único sitio por donde podía hablar con todos a la vez. Y entonces me conectaba y me ponía los cascos y iba por casa a hacer cosas. Y me dijeron... Me llama mi repre y me dice, oye, que el martes tienes una reunión con el director porque te quiere ver, porque ha gustado mucho el casting. Y yo, vale, genial, pues, ¿quién es? Y me dice, Amenabar. Me quedo completamente pálido y temblando. Y digo, ¿cómo he acabado aquí? ¿No? Todo el rato. Una vez más. ¿Qué hago aquí? Y le dije a mis amigos, oye, chicos, una cosa. Es que, esto es muy extraño, pero el martes tengo una reunión con Amenabar. No digáis nada a nadie, pero es que me acabo de quedar totalmente tieso. Y así fue. ¿Y qué te dijeron? O sea, entiendo todo. Reaccionarían todos a la vez. ¿Cómo que con Amenabar? ¿Cómo? Enhorabuena. O sea, un poco el sentimiento que tenía yo de, pero este chaval, ¿qué hace aquí ahora? ¿Sabes? No es lo suyo. No sé. Pero, pues, igual que yo. Pálido. ¿Y la cita con Amenabar en su casa? Yo intento hacerme el no nervioso, pero es imposible. Me pasaba esto. Cuando iba a beber agua, cuando iba a beber agua, me temblaba mucho. Pero no, es al final muy cercano y creo que compartimos muchas cosas en cuanto a valores. Y me gustó mucho hablar con él, tiene las cosas increíblemente claras acerca de todo, el proyecto audiovisual. Y hablamos un poco sobre dónde estaba inspirado la serie, que era El tesoro del cisne negro, de Paco Roca y Guillermo Corral. Y luego, como quería trasladarlo, al audiovisual. ¿Qué aprendiste del rodaje? Bueno, creo que fue súper difícil, porque te pilló la pandemia en medio, ese rodaje se paralizó. Hubo un punto de no llegar a empezar el rodaje. Ah, sí. Porque estaba todo que iba a marchar, había hecho las pruebas, había hecho pruebas en inglés, pruebas en castellano, estábamos ya el reparto cerrado, en realidad, y vino el COVID. Y vino la pandemia. Vino la pandemia, que a mí me quitó, aparte de la serie, que es una noticia profesional, me afectó también personalmente con otras noticias. Entonces, creo que la pandemia fue, para mí, totalmente horrible. Demoledora. Más que la pandemia, el confinamiento. Y luego ya, pues, acabó eso. Y ya de ahí, cuando me dijeron, retomamos las clases de inglés, porque yo estaba haciendo clases para el acento americano. Retomamos las clases de inglés, dije, genial. Y eso fue como volver a ver la luz. Y en cuanto al rodaje, cosas que he aprendido del rodaje, me quedo con mil cosas, mil cosas buenas. Y de Alejandro, es que tener todo tan claro, trabajar tan bien, y tener todo tan planeado, y tener la película como si ya la hubieras grabado una vez, la está grabando la segunda vez. O sea, creo que hay una manera de hacer las cosas súper eficaz, con mucho corazón y humana, al final. Y te vuelve a pasar eso de, ¿qué me está pasando en la vida? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Es que no tengo ni idea de qué hago aquí. Pero se portaron muy bien conmigo. El primer día normalmente de una secuencia, o sea, el primer día de un rodaje, es el día más así, más tenso, ¿no? Pues ese día lo usaron como para grabar un par de secuencias, ni siquiera con voz, o sea, como secuencias más de planos en un taxi, creo, cosas así. Como para afianzar con el equipo, sentirme seguro y tal. Al segundo día me metí una de las secuencias más difíciles, pero todo bien. Bueno, ¿sigues dibujando sobre un papel, no? Sí, pero no haces edificios. ¿Qué haces? No, pero siempre me ha gustado mucho en papel con carboncillo o con boli como más limpio, ensuciar todo, ensuciar papel. Un poco horror vacui, como los griegos en los tímpanos de los templos. No dejar un espacio libre. Y luego con acrílicos, formas más rectas. Aquí es donde tengo un poco más la visión arquitectónica en cuanto a líneas más rectas, más elegantes, mucho más sobrio y mucho más con perspectivas incluso. Sobre todo mucho las cónicas y tal. Y esto pasarlo a acrílico me parece más complicado. Lo usaba como terapia con la ansiedad, en un principio. ¿Te relajaba? Sí, porque estoy totalmente pendiente de lo que estoy haciendo. Y sigo haciéndolo a día de hoy. No por la ansiedad, sino por modo tu propio. ¿No has pensado en retomar la arquitectura? ¿Eso lo tienes completamente descartado? Me lo he planteado varias veces, pero creo que a día de hoy estudiaría otra cosa. Más que nada, no sé si es por cómo se me enseñó, si lo tengo asociado también al entorno en el que estaba entonces viviendo o desarrollándome también como persona. Pero creo que hay algo no traumático, sino que también creo que está bien. Como vale, esa época pasó, yo me he quedado con las cosas buenas, que son estas. Creo que estas cositas con las que me gustan de arquitectura estoy a gusto, entonces voy a seguir así. Y si estudio el día de mañana algo, que sea otra cosa totalmente diferente igual. ¿Y la interpretación? ¿Te apetece? Porque estás desde el principio, te has presentado como aprendiz. Estás durante toda la conversación diciendo esta frase, ¿no? Como, ostras, ¿qué hago aquí? Pero ya empiezas a tener una trayectoria como actor. No digo que todavía seas sólida porque te queda mucho, eres jovencísimo, pero empiezas a tener una trayectoria como actor, ¿no? Interesante. ¿No has pensado? Bueno, pues igual me matriculo en, no sé. Quiero estudiar algo de actor, no sé si ahora, quizá más adelante. Ahora confío, obviamente lo que voy a decir es una visión que tengo yo totalmente subjetiva y habrá actores y actrices que me dirán, este chaval no tiene ni idea de lo que está hablando, también lo respeto. Pienso que a día de hoy puedo tirar un poco más de la naturalidad y creo que aprender trabajando a mí me ha venido bien y me ha gustado mucho. Y aprender trabajando es, yo creo y pienso, totalmente subjetivo también digo, que es la forma que mejor tengo de aprender. En el futuro estudiaré, obviamente. Y no solo me quiero formar como actor, sino también enterarme un poco acerca de fotografía, guión y varios aspectos diferentes como por curiosidad, por saber y por aprender. ¿Sigues en redes, no? ¿O ya no? ¿O cómo? Sí, las cuido un poco más, las tengo un poco más en segundo plano y me centro un poco más en lo de actor. Porque sí que considero que el mundo de la interpretación exige más de mí de lo que puedo dar en redes y me siento mucho más realizado, con todos mis respetos a la gente que se dedica 100% a redes. ¿Te ha decepcionado algo? No. ¿En redes sociales? Sí. En realidad sí, hay muchas cosas que, bueno, que a la vista está que están mal, no en redes sociales, que muchas veces enseñamos cosas que no corresponden con la realidad. Yo intento, por eso, ser lo más cercano posible. Y hay mucha cosa disfrazada, creo, en redes sociales. Luego las relaciones personales entre gente que trabaja ahí son más complicadas de llevar, yo creo. Pero es que creo que lo bueno y lo que más me gusta es el mundo de la interpretación. Y ya te digo, que me siento mucho más realizado por ahí. Siento que puedo dar mucho más de mí y me siento más a gusto. Nos encantó. Un cuento perfecto. Hemos escogido esta canción. Hemos escogido esta canción. ¿Dónde se va a tu cabeza al escuchar este tema de Nadasur? A Grecia, a todo esto, a todo este viaje, yo creo, vamos. ¿Esperabas el éxito de la serie? Para nada. Este es un súper papel protagonista, coprotagonista, con Ana Castillo. Y esperabas el éxito de la serie de una historia de amor tan, por una parte tan básica, dos amigos que empiezan siendo amigos. Nos podemos imaginar, si se llama un cuento perfecto, pero bueno, también es verdad que rompe un poco con los estereotipos de siempre. Total. Pero, ¿imaginabas que fuera a funcionar así? No me lo esperaba para nada y creo que fui siendo consciente a medida que avanzaba la serie. Es decir, siempre empiezo con muy pocas expectativas o ninguna. Creo que es lo mejor para la salud mental. Esto no quita que confíe en el trabajo que hago. Creo que el proyecto era un proyecto muy guay. Era una comedia romántica bastante juguetona, en realidad. Me gustaba esa cotidianidad de la que hablas o eso. Es una cosa que Elizabeth Benavent, que es la escritora del libro, transmite muy bien. Y estas situaciones cotidianas creo que a la gente son las que más le gustan. Entonces, luego pensándolo cada vez más, decía, pues igual la serie sí que va a gustar mucho. Está adaptado. Y la showrunner es Marina también, otra chica increíble. Y Chloe, que es la directora. Creo que entre todas hicieron como un muy buen proyecto. Y no me esperaba para nada. Igual sí que esperaba que en España la gente la viese por el éxito que tiene la novela de Elizabeth. De Elizabeth, sí. Pero claro, también hay habla hispana. Y habla hispana es en Latinoamérica. En Latinoamérica hay mucha gente. Ha gustado mucho en Latinoamérica. Ha gustado mucho luego ya en lugares que no me esperaba para nada. Muy contento. En Corea. Total. En Corea también. No lo sé. En Singapur me gustó. En India entró en el top 9. O sea, es como, qué locura, ¿no? Totalmente perdido. ¿Qué hago aquí otra vez? Entonces, esa continua sensación todo el rato de, ¿qué hago aquí? ¿Qué ha pasado? No entiendo absolutamente nada. He hecho mi trabajo bien. Estoy orgulloso. Estoy orgulloso de haber trabajado bien. Estoy orgulloso del trabajo que hemos hecho todos como equipo. Y creo que hemos hecho una cosa bonita. Es verdad. Y a veces necesitamos eso. Historias bonitas. No dejarnos de tanto drama. Y creo que lo que decías que parten como amigos también es una cosa de desintoxicar un poco las comedias románticas. Hay comedias románticas que hemos consumido siempre. Si revisamos las comedias románticas hay un patriarcado detrás y hay muchas cosas que están mal. Esta comedia romántica me parece que está muy bien porque parte desde la sinceridad de ser amigos, de la sinceridad de conocerse, de no mentirse. Y a partir de ahí es cuando te pides a gustar. Creo que es algo que me gusta y que hay que valorar. Y creo que a la gente le ha gustado. Contar las situaciones cotidianas que no siempre están idealizadas también está muy bien. Si te pregunto, si cierras los ojos y te digo Álvaro Mel, dime alguna escena de ese rodaje largo, no sé cuánto duraría, que ahora mismo te traiga un muy buen rollo. Me gustó mucho, y Ana también, la escena en la que salimos después de que David y Margot van a casa de David y conocen a los amigos de David. Y salen y tienen una conversación hablando. Esa me gustó mucho. Y es que luego me han gustado mucho. Sobre todo en Grecia me gustaban también porque el paisaje acompañaba. Y las puestas de sol en Grecia fueron increíbles. Y había una, además, en un faro, sacando el tema del faro, que estaba muy bien. Y me gustaba mucho porque estábamos enfadados. Y nos gritábamos y discutíamos mucho. Bueno, Álvaro, ahora que citas el faro, querrías saber en qué proyecto estás en este momento. Porque tienes estrenada en Netflix el Club de los Lectores Criminales, pero eso ya lo has hecho. Ahora, ¿en qué estás? Ahora empieza un proyecto en el que no puedo contar nada. Vale. Lo siento muchísimo. Me gustaría mucho porque el guión está muy bien. La persona que escribe el guión me gusta como lo escribe y me gusta mucho. Y estoy contento con el proyecto. Y estoy con muchas ganas de empezar. Creo que es un registro que no he hecho. Y me parece bastante interesante. Más coral, quizás. Vamos a dejarlo así. Pero vámonos a un faro. Dime con quién te gustaría estar, solo, acompañado, encontrarte, reencontrarte. ¿Y qué música estaría sonando? Tengo curiosidad. Ya que hemos hablado de mi abuela, que es una persona, creo que mi persona favorita de mi vida es mi abuela. Ella siempre me dice que soy mi abuelo. Entonces, quizás, no sé si es un poco ambicioso, encontrarme con mi abuelo. Y saber preguntarle cosas, tener una conversación con él. Me gustaría haberle conocido, ¿sabes? Creo que es lo que me gustaría. ¿Y cómo se llama tu abuelo? Emilio. Emilio. No lo conociste, por lo que cuentas. Pero tienes una imagen de él, porque la habrás visto en fotos. ¿Cómo estaría vestido en ese faro? ¿Una camisa de cuadros, pantalones, no sé? Con un traje. Con una camisa de manga corta, creo. Y encima una americana de traje. Quizás. Y una, no sé si corbata. No creo. Vale. ¿Y qué sonaría con Álvaro Mel y su abuelo Emilio en este faro? No sé si decirte una canción concreta. Que sería igual algo de Jamie XX, como Loud Places o algo así. Pero, perdón que me ponga así, pero igual mi abuela tocando el piano, que es algo que adoro. ¿Tu abuela toca el piano? Que siempre que voy a su casa, con 89 años ahora que tiene, sigue tocando el piano. Y es una cosa que me encanta, sentarme al lado de mi abuela y ver cómo toca el piano una persona así. ¿Y qué toca habitualmente? Es que toca de todo, es que sin leer las partituras. ¿Para Elisa, por ejemplo? Sí, sí, puede tocar de todo. Es que fue profesora de piano y toda la vida se ha dedicado a la música. Y toca genial y cómo lo toca y verla tocar, a mí me encanta. Y creo que si conociese a mi abuelo y estuviese tocando a mi abuela, sería ideal para mí. ¿Nunca te puso en las rodillas y con tus manos encima de sus manos mientras tocaba el piano? Sí, sí. Pero me decía que yo tocaba fatal. Porque pulsaba las teclas en vez de acariciarlas. Pero sí, luego yo también en alguna noche vieja hacía mis funciones en el piano. Entraba y hacía, chicos, chicas, voy a tocaros una canción. No tenía ni idea y tocaba todo. Bueno, Ormel, aquí te dejamos con tu abuelo Emilio, con tu abuela tocando el piano en ese faro. En el que nos hemos despedido. Muchas gracias por venir y por esta conversación. Buenas noches. Gracias.